Y en las últimas noticias de BBC World News, informa Maximiliano Catania. ¿Dónde están los palestinos y los israelíes muertos, el padre del conflicto de Gazao? ¿Cuál es esto y dirás que al menos dos decos de las personas están muertes en Urchimarde, así que la total cantidad de muertes palestinos está sin duda excesa y de la comienzo del ataque a Israel? París Saint-Germain preta por ofrecer un contrato a David Beckham. El futbolista angliano, quien fue por las Isla de los Ángeles Galaxy, recibe muchas propuestas de Rusia, China, Australia y Brasil. También, el club de Francia espera quien la playa luego obtiene. Me senta que me pones al fronteo con una nueva decisión, diría Beckham. Las familias sufren por la crisis mensaje. Estudio, sugerencias que los monos y los chimpanzos pueden sufrir por la crisis fama del 4º de Giarulo, así como las mujeres. La psicóloga Dr. Báez diría que había explorado muchos aportes, ya que se intentó que se le hicieron como las mujeres. Citiú, este es galas de innovación de BBC World News.